En esto sí pedimos a todos que estemos conscientes que la participación ciudadana de responsabilidad personal sobre nuestro cuerpo es algo que debemos de tener muy de la mano porque pues la Secretaría de Salud, el DIF, todos los que estamos involucrados, la Secretaría de Salud de Educación, perdón, que estamos involucrados en esto, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad y comprometernos a prevenir en todo momento y nosotras las mujeres con esa responsabilidad detectar todo, cualquier nódulo a tiempo. Y en esta firma de convenio es algo muy agradable porque se va a dar a los mayores de 18 años esta oportunidad de saber cómo se hace esta autoexploración de una manera didáctica y pues muy fácil de entender.